Muy buenas a todos, locos de ganada y bienvenidos a Elis Espíritu Ayat. El sol, white rabbit wide, in the pool of blood, vi a conejo blanco tirado en el suelo, lleno de sangre, cuando me acerqué, su olor. Resumdi desprendía un hedor a sangre, estaba tan asustada que no podía ni siquiera ni... como decirlo así en ese sentido, que no podía ni despertarse, digamos, que estaba conmocionada. I couldn't move or get nearer to the body, so I call white rabbit's name several times. Lo tengo que leer en inglés, ¿vale? Si alguna vez os lo habéis respondido, tengo que leerlo en inglés para poder interpretároslo. No pude ni moverme, así que me acerqué al cuerpo de white rabbit, llamándole por su nombre muchas veces. No hubo respuesta, ni siquiera un poquito, o sea, noté que ni siquiera estaba respirando, así que pensé que había muerto. Cuando básicamente pude manejar y moverme, básicamente fui a buscar ayuda de alguien. Los compañeros, compañero... no... ...who had accompanied me until 6 o'clock when home already. Ya habían llegado a casa a las 6 o'clock. Así que fui hacia Mr. Caterpillar, hacia la oficina del estudiante. Ok, entiendo, ninguna particularidad, ninguna contribución, pero... ...¿Cómo de ti? Defended lawyer. Queen of hearts. Las declaraciones son... ...¿Pensémoslo bien? ¿Vale? Antes de recurrir a ayuda profesional. Eh... ...no parece ser contradictorio, excepto, es un poco lo de las 6, que es un poco así raro. ¿Quién me echan a eso raro? Que me lo digan tan justo, que... ...que... ...en... ...siii... ...voy a mirarlo. Jajajaja. Sigamos. Eh... Creo que no es contradictorio. There is no contradiction. Punto, punto, punto suspecial. Pero hay algo... ...normalmente que no encaja. Oh... ¿Qué es? Bueno, te preguntarás básicamente... ...¿Qué es lo que tengo? Tengo... ...una cosita muy bonita... ...que es... ...el mapa. ¿Os acordáis del mapa? Tiene el audiovisual room... ...y... ...tiene todo. Mirad este mapa. Es... ...básicamente... ...es... 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 ...es un... ...está escrito... ...está hecho a mano, pero es correcto. What? ¿Y qué significa eso? No... ...no muestra un mal dibujo de ello. Bueno... ...básicamente en este caso... ...sucedió en el audiovisuales... ...básicamente. ... ...presecutor de Hatter. ... ... ...bueno... ...presecutor de Hatter. ... 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 Ahí está, marcada en un circulito rojo, ahí como en plan clickbait, this is right, eso es correcto, most teachers could be at staff office, muchos profesores estarían allí, en ese lugar, normalmente uno se preguntaría que iría directamente de la escena de crimen hacia la oficina del staff, donde más o menos están todos adultos. Queen of Hearts, ¿por qué no fuiste hacia la oficina del staff? That is because, cuando hayan metido a State Smith, I did go to staff office, no one was there, básicamente dice que cuando fui allí no había nadie, and it was already past 6 o'clock, I couldn't even find any students for club activities or community members, O sea, básicamente cuando pasó a las 8 o'clock, no encontró a nadie de las actividades o comité de miembros, y no vi a nadie. Then I went to South School House, I started from the first floor, and finally found Mr. Caterpillar in Student Guidance Office and report to him. ¿Y eso es todo? Sí, eso es un poco extraño. ¿Cuál es extraño? Bueno, porque Queen of Hearts, si está diciendo la verdad lo que está diciendo, quizás viste a estos, a estos tontainas, que estuvieron haciendo una guaranía. Básicamente, una guaranía, básicamente, una broma. En Twitter Twins were punished by Mr. Caterpillar, fueron castigados por olvidar la tarea, así que desmantó a la oficina del staff. O sea, fueron castigados por Mr. Caterpillar hasta terminar hasta las 6 cuando el timbre sonó. Mr. Caterpillar miraba a Staff Office y no les dejó del Staff Office por un largo tiempo, no les dejó salir. ¿Qué? Queen of Hearts. Dice que encontraste a Mr. Caterpillar a Student Guidance Office, pero no viste a nadie por el camino. ¿Por qué no? O sea, que básicamente dice que fue a buscar a Mr. Caterpillar a estudiantes de oficina, no sé qué, tal vez es de orientación o algo así. Pero no viste a nadie más. ¿Por qué no viste a los gemelos? En el audiovisual room están en segundo suelo hasta la oficina de orientación. Si corres, en plan, ni siquiera tardas 3 minutos. ¿Qué hiciste entre las 6 y las 6 y las 20? I actually was, you are not going to say you were actually late for the meeting, no me dirás que llegaste tarde a la cita. Queen of Hearts. O sea, Queen of Hearts, si dijiste que llegaste al audiovisual es cuando las campanas o no, básicamente las 6, no es posible que haya habido ningún error en estos lugares. No, I was... Bueno, Queen of Hearts, por favor, no mientas más. Dinos la verdad. Acordando todo eso y llegando bastante lejos, Queen of Hearts en su testamento, en su recorrido, como se diga en los juicios, es bastante sospechosa, quizá no mató a la víctima durante esos minutos. Pero como dije por el principio, White Rabbit fue llamado por Queen of Hearts, o no, mejor dicho, llamó a Queen of Hearts para el asesinato. Bueno, como dijo la Alicia, White Rabbit tenía algo de Queen of Hearts que Queen of Hearts no quería. Eso es correcto. De How about this, White Rabbit had something. O Queen of Hearts. La llamó y pretendía considerar que White Rabbit hiciera las utilidades de White Rabbit, pero algo salió mal y un cuchillo atravesó a White Rabbit. No parece muy bonito ese asesinato. No, no mate a White Rabbit. Bueno, entonces revelanos que hizo Queen of Hearts en estos 20 minutos. Desaparición. No things are going to get real. What is that Queen of Hearts has seen at what she has done? ¿Qué es lo que hizo y qué se estuvo haciendo durante esos 20 minutos? ¿Por qué nos miente? Cuando todo esto se revele, sabremos la verdad. LOL, ¿se ha acabado ya? Ah, no. Queen of Hearts. ¿Qué hiciste exactamente desde las 6 y las 6 y las 20 cuando reportaste antes de reportar a Mr. Caterpillar? I told you that I couldn't stand up. O sea, no me acuerdo básicamente. No, no, no. You had to be fighting falsely with the victim. Estuviste peleando con la víctima o así. I told you I didn't kill her. Listen to me. Bald. Bald es calvo. Y es bold. Perdón. Me he confundido. Te lo dije. Te lo he dicho. No lo mate. Escúchame. Puto calvo. No se fue que le llama calvo. O atrevido. No se. ¿Cuál era? Bald era atrevido, bold o bold. Ya ni me acuerdo. Lo cual de todo será atrevido. Ahora mismo lo busco. Lo que yo decía. Que bold era calvo. Joder. Es que me, 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 me. Me confundo, coño. Joder. El otro bold con o era atrevido. Y luego bold es cuenco. Y luego bold es pelota. Es como bold, 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 bold. En inglés. Si se que es muy mal. Vistiendo sombreros. Si se que es muy mal. Te vas a quedar calvo. Eso es un otro día. No predicas esas cosas. No predicas esas cosas. No nos importa si eres calvo o no. Me importa pepino. Es muy importante. Lo que haya dicho ahora mismo. No nos lo vas a decir. ¿No nos lo vas a decir? ¿Crees que te lo dirías? Pero así tal como si. Maybe no. Ok. Vamos a mirar este incidente. Que tiene un ángulo diferente. Vamos a mirar este incidente. Desde un diferente ángulo. Wow. Nuevo desarrollo. Nueva actualización. Cuando estuve buscando en esta escuela. Cuando estuve buscando por la escuela. Encontré esto. En el parque. En el parque. En el lugar indicado. ¿Son guantes? Parecen con sangre. Exactamente. Yo creo que es una pieza de evidencia en el crimen. Pienso que es una pieza importante de la vivencia en el crimen. Si nos da una notificación de la sangre. Quizá probablemente encontremos algo de 4 habit. Lo que es posible. Si no es muy confinante. Pero normalmente cuando se encuentran. Si te encuentras. Bloodstained me globes. Como estas. La mayor posibilidad. Que es que. Es que. the crime scene, cuando no hay que encontrar la sangre de los guantes, o no hay que encontrar los encuentres cerca de la cena del crimen, ¿dónde belong to the crime scene? Maybe they are bloodstained constantly, no, no pertenecieron a la cena del crimen, no, no, they belong to the crime scene, I have evidence to prove that, really? what evidence? pedos la utilidad de la utilidad lo que sepa de cuál es el este es me voy a pensar es el regalo que te di bueno vas a vender las huellas sony que significa? Oh, si ,eso no sabe qué significa their no... at the first floor the doorknobっ from the outside to the inside has her finger prints from the outside to theab outside they're not mets Esa escuela es una casa vieja que no conecta ningún pasaje, o sea, ningún pasadizo y el único pasadizo entre comillas es la puerta del primer lugar. ¿Por qué sender any fingerprints from the inside to the outside or not? ¿Por qué no hay guayas allí? This very easy Queen of Hearts didn't wear anything on her hands on the way to the visual room, and no llevaba nada, ningún... But when she got out the visual room to south schoolhouse to report, she wore these gloves. Queen of Hearts, am I correct? Básicamente que papa sus wandes. Why would defend them that such a thing? It doesn't make any sense. ¿Por qué haría eso? The reason for Queen of Hearts wear the gloves when she walked out of the schoolhouse is... Looking for something, there was some blood on her hands... Just because she is looking for stuff, buscando algo, please look again at the content of the mail. Mirar el contenido del mensaje. So sorry to force you to do so much. Siento haberte faltado hacer esto mucho. Ven al lado de visuales y a las 6 y borraré todo. Please pay attention to this place. I will delete all of them there this sentence. We don't understand if you'll only repeat this sentence. No entiendo por qué repites esa frase. No, by the sentence alone you won't know anything. But there is someone who might have witnesses. Some sense which are related to this scene. But there is someone who basically has convinced all of that sentence. Who is that person? That person is... Do you remember... ...of the gemelitos? I do not remember. No entiendo. No entiendo. No entiendo. This is the evidence. So do that. The blood belong to the crime scene. Oh, well. Hey, blood. Bring a bag filled with water. I am not bald. People who laugh at bald would wanna cry for the bald. Are you okay with that? That is the same. Stop complaining and bring water here. Throw water on Alice's head. So we will cap. I'm up. Let me know if throw water on her. You should say that. You're so upset by me. Eh? The rodron. The twins, I know what they said. Neh... Pero, por lo menos lo que recuerdo del vídeo, coño. En inglés, o sea, vieron, no sé, los gemelos y dijeron eso, los gemelos. ¡Vamos! Joder. Mirad, en YouTube, ¿eh? Aquí me aparece lo de la persona, lo de Queen of Hearts, lo que he mostrado, básicamente, supuestamente, cuando supuestamente dice lo de esto, lo de, joder, bueno. Lo de Queen of Hearts. Dice lo de la frase, I don't want anything. But there is someone who might have witnessed some things which are related to the sentence. Aquí dice eso. Y dice, who is this person? Que es lo mismo que me han preguntado a mí. That person is, tu-du-du, baja abajo, pulsa el chisme de los gemelos, veis que está en rojo, y pone al bank. This is the person. Dice. Y veis, y a ellos no se lo ponen mal. Bueno, a ellos, no sé si es más o una persona de este canal, me importa, no le he quitado el problema porque, en plan, básicamente eso. Y, Twilight Twins, ¿ves? Es que pone Twilight Twins. Y pone Twilight Twins. Si es que lo podéis ver. Vayan bastante, no, van a... Eso. Y veis, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner, y a volver a poner, otra vez que dicen algo, Staff, les va a salir la misma conversación. Voy a poner los gemelos, y ya habéis visto que me lo ha puesto mal. Lo voy a volver a poner mal. Seguramente, a lo mejor por el hecho de decir que voy a volver mal, Seguramente, por las leyes conspiranoicas, intentarán derrumbarme, y luego dirán, Ah, no, pues ahora funciona, y antes no, habéis visto que no funciona. Ahora va a no funcionar. Y ahora seguramente funcionará, porque he dicho que no va a funcionar. Y el hecho de que no va a funcionar, funcionará. Es que me cago en la vida, joder, es que no sé por qué. Hay otras cosas que a veces funcionan en este maldito juego, Luego lo miro, lo vuelvo a mirar, luego hago exactamente lo mismo, Y ahí funciona, cuando lo miro, y no funciona, cuando no lo miro. No lo entiendo, que alguien me lo explique. En serio, necesito respuestas. Esto sí que es un misterio. Dejad de vibrar, puto móvil satánico. Bueno, va a poner la música. Veis, y ahora pondrá lo del teléfono. Lo vais a ver. Si es que pone lo del teléfono, y dice exactamente lo mismo. Y 06, se le borrará todo. Please, pay attention to this place, I will delete all of them. This sentence, we don't understand if you don't, you only repeat the sentence. No, by this sentence alone, you won't know anything. But there is someone who might have witnesses. Some thing which they are related to this scene. Sentence, perdón. Yeah. Who is this person? Mi pregunta es exactamente das, y dice person is. Y voy a poner exactamente lo mismo, y me lo va a poner mal. ¿Ves? Y dice, por qué no es que pertenezca a nuestros... Ahí me dice, ¿ves? ¿Lo habéis visto vosotros mismos? He puesto lo mismo que la otra persona, y ha puesto mal. ¿Por qué? No sé yo, que alguien me lo explique. Ha puesto exactamente lo mismo. Habéis visto la misma conversación. ¿Veis exactamente lo mismo? Y me lo pone mal. Que alguien me lo explique. Os he mostrado pruebas. No sé. No, 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 no tengo ni idea que es lo que tengo que hacer. Me lo pone mal, y se queda así atascado en un bucle espaciotemporal, en el que básicamente me confundo. ¡Básicamente! ¡Uff! ¡Aquero! Y sí, tengo mis razones para enfadarme, porque a otros le funcionan, ¡Pero a mí no me funciona! ¡Pero a mí no me funciona! No lo entiendo. No lo entiendo. Supone que ellos vieron la escena. ¡Es que me cago en la vida! No, 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 no sé. No, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer, tíos. No sé, no, no tengo ni idea. ¿Vale? No, no lo sé, ni, 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 ¿qué estuve haciendo? Es que, ¿qué os muestro? Es que exactamente elige lo mismo que yo y me lo pone mal. Es que me mato. No os suicidéis, ¿vale, niños? Por favor. Es muy exagerado, pero es que, coño, me enfado, joder. A todo el mundo... Ya habéis visto que él se lo pone bien. A mí me lo pone mal. ¿Por qué? Porque sí. ¿Será que no creo en Dios? ¡Mia, mia, 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 que sí, muy bonito, ajá! Que sí, ajá, muy bonito, sí, sí. Y he hecho exactamente lo mismo, no me jodáis la vida. Es más, os voy a mostrar que él pulsa encima... Voy a devolver de vuelta. Espérate, voy a ir un poco más atrás para que os ubiquéis. La, 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 du-lululú, the clubs are alive, when she walks out, the safe of who's, cool house is, blah, blah, blah. Y veis los opciones, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Y veis lo que pulsa. Looking for something. Blah, 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 for staff. Y dice exactamente lo mismo. Looking for staff. Please look again at the content of the mail, blah, blah, blah. So sorry for to force you the last match to a divisible room of East School at 6. I will delete all of them there. Blah, 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 blah. Please pay attention to this place. I will delete all of them there. This sentence. We don't understand if you only repeated this sentence. No, by this sentence alone you won't know anything. But there is someone who might have witnesses. Something which are related to this sentence. Who is this person? ¿Ves? Y repite lo mismo. The person is... Y ya lo habéis visto. Una segunda vez. Os lo muestro. Impulsa a los gemelos. Y lo pulsa. Luego dice que son los gemelos. Es que ¿cuántas veces os lo tengo que mostrar para que lo entendáis por si acaso? Y digáis... Oh no, es que Manuel Colet no pulsa eso. Realmente pulsa otra cosa. Damos de vuelta el juego, ¿vale? Y encima es que luego lo dice... Tweedle Twinset Show. Vamos a volver al juego, ¿vale? Ok. No os preocupéis. A mí no me importa. Tenéis que mostrarlo siete veces, ¿vale? A mí me importa un pepino. Este juego me trollea cada dos por tres. Ya habéis visto una segunda vez, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues si acaso digáis... Ay, pero es que no realmente no ha elegido eso. Ha elegido a lo mejor la primera cosa que a lo mejor tenía sangre en los guantes. No. Ya habéis visto. Looking for something. Y yo puse looking for something. Y puse a los gemelos. Me diréis que no. Y yo digo... Pues mira, otra vez. Y seguramente, a lo mejor, a lo funcione. Yo qué sé. No estoy seguro de nada. Y por eso que no soy ni puta idea. Joder, colento va. Y sí, ¿estoy enfadado? Pues claro, ¿por qué no estaría enfadado que a él, que a cualquiera le funcione menos a mí? Claro que sí. ¿Por qué no? Porque, claro, estoy súper contento de que, claro, de que puse exactamente lo mismo y a otras personas. Les salgan y a mí no. ¿Por qué? No tengo ni idea. Hola. Es looking for something. No voy a decirlo de nuevo a la traducción, ¿eh? No tengo ni putas ganas. Estoy demasiado enfadado para estas cosas. ¿Vale? Mis perdones. Lo siento, señor humano. Me puedo enfadar si quiero. Joder. Dispersonis. Y vuelve a decirlo. ¿Lo habéis visto vosotros mismos, eh? Y vuelve de nuevo. ¿Lo habéis visto? No me funciona. A mí no me funciona. No sé por qué. No sé qué tengo que pulsar, sinceramente. No sé. No sé. Me da igual. ¿Por qué a mí no me funciona? ¿Por qué? No sé. Se estoy probando otras cosas, ¿eh? ¿Por qué a mí no me funciona? En serio. Lo habéis visto vosotros mismos, ¿ok? Ya he mostrado lo mismo que ellos. Lo dicen Twitter Twins. ¿Lo habéis visto? Lo he vuelto a mostrar. Que no sé lo que tengo que mostrar, ¿vale? No lo sé. No tengo ni idea. Es que no sé por qué. A mí no me funciona. A otras personas sí. No lo sé, ¿vale? No lo sé. No lo sé. Así que quiero una solución, básicamente. Ya he paso, mira. Voy a morir poniendo por lo menos la solución que es correcta. Y la habéis visto, ¿eh? Luego encima, a ver si no me funciona. No lo sé por qué no me funciona. Vale. Lo siento. No sé. Es que no puedo acabar el juego. No me deja acabar el juego. Estoy un maldito o algo que alguien me lo explique. En serio. No lo entiendo. No lo entiendo. Entiendo. Alá. Os quedáis... Así. No. Da igual. Me da igual. Me importa un pepino. Alá. Tendré que repetir todo este capítulo de nuevo. ¿Quién le importa? Si es que nadie ve estos vídeos. Bla, bla, bla. Están en inglés. Bla, bla, bla. A mí me cuesta traducir. A nadie le importa que me cueste traducir. Bla, bla, bla. La cosa es... Que es game over. Y ya está. Nada más. Que decir. Si os ha gustado. Darle like. Y ya veis que a mí no me funciona el juego ahora otra vez. Yo que sé. No tengo ni idea de por qué. No sé. Lo probaré. Luego a la tarde les daré una segunda oportunidad. Yo que sé. A lo mejor es que grabando no me funciona. No hay que yo que sé que los alienígenas. De igual. Nos vemos en el siguiente vídeo, por favor. Y espero que, joder, pueda completar este maldito juego. Y que no me ponga mal las cosas bien, joder. Alá. Adiós chiflados.